Tenemos ahora un contacto en directo con nuestras compañeras Claudia Castaños y Elisa Mariot, que nos continuarán con las entrevistas especiales de esta cobertura en este momento con el senador amable Aristi Castro. Chicas, paso con ustedes. Gracias María Isabel por recibirnos. Y hay que decir que hemos estado haciendo los contactos con las principales autoridades de la provincia y por supuesto que no podíamos dejar de lado a quien es el senador de la provincia de Alta. Gracias, señor amable Aristi Castro. Muy buenos días y gracias por acogernos. Buenos días. Buenos días. Buenos días para todo el país. Bienvenidos a la provincia de Alta Gracia. Don amable, cuando estábamos fuera del aire usted decía bienvenidos a Higüey. Usted es uno de los... las figuras claves de esta provincia y uno de los anfitriones de las celebraciones del día de hoy. La Virgen de la Alta Gracia en su vida política, en su vida personal, ha sido muy importante y usted ha sido un abanderado de la causa de la Virgen de la Alta Gracia. ¿Qué usted nos puede comentar a propósito de este 21 de enero donde la provincia, su provincia de la Alta Gracia, se volca en esta celebración? Bueno, lo primero es que yo, exactamente como usted señala, yo siempre pongo mis propósitos en nombre de la Virgen de la Alta Gracia para que interceda ante todo el pueblo dominicano y ilumine a las autoridades nacionales y por lo tanto me siento muy orgulloso de ser uno de sus miembros de la provincia de Alta Gracia, que me haya correspondido en tantas ocasiones darle la bienvenida a los que nos honran con su visita. Yo tengo, desde el 1982, participando en las fiestas patronales de nuestra madre espiritual del pueblo dominicano, la Virgen de la Alta Gracia. Por lo tanto, nos sentimos sumamente honrados por la presencia de cientos de miles de personas que nos honran con su presencia. Déjeme aprovechar su investidura como legislador para hacerle esta pregunta. Resulta que desde el año pasado hemos escuchado a la Iglesia Católica hablar de la necesidad de una revisión del concordato para que todas las iglesias puedan recibir los mismos beneficios. Usted que ha profesado la Iglesia Cristiana, que además es mariano, porque lo hemos conocido así, ¿qué piensa de esta petición que hacen las demás iglesias de recibir el mismo trato? Mire, lo más importante es que deben de sentarse a la mesa del diálogo, pero obviamente es un concordato que tiene que decidir las partes. No sería yo, sería de mi parte, no quisiera inmiscuirme, obviamente yo, yo creo en Dios. Yo creo en todas las iglesias donde se predique la palabra del Señor, ahí pues está Dios. Por lo tanto yo me llevo bien también con todas las iglesias cristianas. En el sentido yo me he tocado recibir a diferentes pastores internacionales, como el pastor Caluna, mi amigo personal, el pastor Guillermo Maldonado, y muchos pastores. O sea que nos llevamos perfectamente bien y contribuimos en la medida de nuestras posibilidades con todas las iglesias. Nosotros tenemos un contacto desde el estudio con María Isabel, que tiene una pregunta para usted, don Amable. Adelante, María. Sí, quisiera saber si entre las peticiones que le lleva hoy a la Virgen de la Altagracia está la solución del conflicto en el Partido Reformista, que sabemos que está en un serio debate en este momento, y si él entiende que la Virgen debe meterse en esas cosas de la política, si eso es correcto. Don Amable, María Isabel pregunta que si una de sus peticiones en el día de hoy para la Virgen de la Altagracia es la solución de los problemas en el Partido Reformista Social Cristiano y de sus aspiraciones dentro del partido. Obviamente que sí, yo siempre le dije al principio que yo siempre pongo mis propósitos en manos de la Virgen de la Altagracia, para que interceda, y que Dios haga su voluntad. Yo entiendo que si hoy fuera la asamblea del partido, obviamente yo ganara con más del 73%. La última encuesta que recibí, que fue el día de ayer, me coloca entre un 72% y un 71% para la presencia del partido. Yo siempre, en mis peticiones que elevaré ante, cuando esté postrado ante la Madre Espiritual, obviamente que esa será una de mis peticiones, para que nos unifique y nos podamos sentar en la mesa del diálogo, y que el Señor haga lo que más se le convenga. Y se reúne la comisión que organiza la Convención del Próximo. ¿Cómo vio usted en ese proceso y en las manos de quién está? Bueno, nos reunimos el día de ayer. Formalmente yo no he recibido la invitación. Si ayer nos reunimos, el proceso está en manos del Tribunal Electoral, nosotros no nos dimos por convocado a esa reunión del domingo, o sea, reunión de amigos, como yo lo llamo, porque esos convocantes no tenían calidades para convocar a la Comisión Política. ¿Por qué no tenían calidades? Bueno, porque el Señor, o sea así, no es el presidente del partido. Fíjense que en el mismo proceso, pues le entregó el micrófono al señor Joaquín Ricardo. Y entonces, en nuestro estatuto, no existe la palabra presidente en función. Y por lo tanto, nosotros no lo dimos por convocado. María Isabel Sol de Vila, desde los estudios de Santo Domingo, tiene una pregunta. María Isabel. Parecería que podrían no ser reconciliables las diferencias, visto que a tan pocos días, apenas cinco, de esa asamblea todavía no se ha definido muy claramente, o por lo menos no ha sido aceptado de manera de consenso, ni siquiera la metodología que se va a utilizar. Las aspiraciones de Amable Arisi están presentadas ante el país. Luis, ¿qué entiende él que le queda por hacer en estos cinco días y si entiende que va a poder lograr el consenso alrededor de su candidatura y cómo? Bueno, pregunta María Isabel respecto a que, por lo que se puede ver en estos momentos, no hay consenso, tampoco se ve un reglamento claro de cara a las elecciones que van a tener tan pronto como el domingo. ¿Qué cosas usted entiende que se deben hacer en estos cinco días para que la convención en la que usted aspira pueda ser una convención creíble? Mira, lo más importante es que todavía, como señala María Isabel, tenemos tiempo suficiente para sentarnos en la mesa del diálogo. Al contrario, ya dice que no hay tiempo, son cinco días lo que queda. No, siempre hay tiempo para sentarnos en la mesa del diálogo. Momentos antes, ahora antes, pues, las expectativas que existían para el día 8 de diciembre eran peores que la de ahora. Y sencillamente... ¿El escenario era peor? El escenario era peor. Nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué no hacerlo ahora? Si yo estoy en la disposición de sentarme con mi amigo el ingeniero Carlos Morales Trancó, con las más autoridades. Obviamente, todo es el derecho, todo es el escarceo. Son precisamente porque tienen temor. No se celebró el día 13 de octubre porque nosotros íbamos a ganar la asamblea de sentencia. Ahora quieren modificar los reglamentos que fueron aprobados por la Comisión Política y Ejecutiva porque sencillamente nosotros tenemos la elección de ganada. Entonces, es el derecho al pataleo. ¿Por qué no? Si el voto secreto es el más democrático. Don Amable, usted conversaba con nosotros hace un par de semanas en Enfoque Matinal y hablábamos de estos temas de actualidad del Partido Reformista. Yo sé que usted quiere darle hoy prioridad a la Virgen de la Altagracia, pero dentro de esas mismas preguntas, ¿usted reconoce el momento importante para el Partido Reformista como una de sus últimas oportunidades para quedar vigente dentro del sistema de partidos en República Dominicana? ¿Y qué pasaría en caso de que no prospere la Convención del Partido Reformista? Yo me identifico con ustedes totalmente de acuerdo. Yo creo que esta es la última oportunidad que tiene el Partido Reformista. El Partido Reformista es necesario e importante, igual que los demás partidos para el fortalecimiento de la democracia dominicana. Por eso, nuestra insistencia, que es la de ustedes y la de todo el país, es que nos sentemos en la mesa y en la mesa. Es que permitamos que democráticamente los delegados del partido puedan ejercer el derecho a voto. Es bueno señalar que, para que el país escuche, que ellos decían que eran 900 y tantos delegados y yo decía que eran 2.155 delegados. Ese número no se nos olvida. Y ese número, sencillamente, es lo que aparece en los estatutos. Entonces, vamos venciendo con prudencia, con respeto. En ese sentido, les pido que recoban, que vayan recogiendo ya, porque definitivamente yo me voy a convertir en el próximo presidente del partido a partir del próximo 26 de mayo. Yo insisto en algo, ¿cree usted en la comisión organizadora para la convención? En la legítima sí, en la legítima sí que somos los 14 miembros del CPP, del directorio del Consejo Presidencial, como se le llama. En la legítima sí, porque nosotros, repito, no fuimos convocados por las autoridades competentes para la reunión de amigos. O sea, eso obligatoriamente, creemos ciegamente los honorables magistrados del Tribunal Electoral. Estamos convencidos de que sencillamente van a dar sin efecto esa reunión de amigos que hicieron. Don Amable, una última pregunta. Karina hace un momento, hice un llamado a quienes nos ven por televisión invitándolos a que todavía tienen tiempo de llegar a Higüey. Invítelos ustedes a esta festividad de hoy. Yo quiero una vez más, pues, decirle gracias por venir a honrarnos y que vengan, porque ahora tenemos buena carretera, ¿no?, ¿verdad? En apenas hora y media vienen, pueden regresar de Santo Domingo. Así que, muy honrado con la presencia de ustedes y felicitar a la dirección de este importantísimo canal por tener la iniciativa para venir a comunicarse con todo el país y parte del mundo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos la premura por llegar a los actos oficiales.